ProEcuador implementa una metodología de trabajo llamada Ruta ProEcuador para el Exportador, para apoyar e incentivar el trabajo de todos los potenciales exportadores y de esta manera internacionalizar sus productos. Si posees un producto o un servicio y quieres saber si es apto para exportar, necesitarás iniciar en la etapa de Orientación y Asesoría, donde aprenderás cómo se desarrollan los procesos de exportación y conocerás las restricciones en los mercados internacionales. También tendrás acceso a talleres introductorios al comercio exterior, guías informativas, boletines de mercado y mucha información que te ayudará en el proceso para ser un exportador. En la siguiente fase de la ruta, recibirás la visita de nuestros especialistas, quienes evaluarán tu verdadero potencial de exportación para luego de esto acceder a la etapa de Formación y Asistencia Técnica, donde ofrecemos capacitaciones especializadas y te vinculamos a proyectos como Rediseño de producto acorde al mercado de destino, tu tienda virtual, coaching al exportador y diseño de empaques, herramientas que te ayudarán a consolidarte como exportador, incrementando la aceptación de tus productos, promoviendo así la cultura exportadora. Si ya estás listo para exportar o exportas, pero quieres conocer nuevas estrategias para diversificar tu mercado, la fase de promoción comercial te ofrece la posibilidad de mostrar tus productos internacionalmente a potenciales compradores, mediante la participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias internacionales, contando permanentemente con la asistencia de nuestros especialistas sectoriales y red de oficinas comerciales distribuidas de manera estratégica alrededor de todo el mundo. Queremos que tus productos lleguen lejos. ¡No esperes más! Bienvenidos. Reciba un cordial saludo de todos los que conformamos el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Mi nombre es Lorena Conans y soy la Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Para mí es realmente un honor saludarlos e invitarlos a participar de los diferentes eventos de formación y capacitación que realiza este Viceministerio a través de la Dirección de Balcón de Servicios al Exportador. Esta dirección, a través del área de capacitaciones, se encarga de brindar formación continua, totalmente gratuita y de excelencia, para los sectores de la economía popular y solidaria, MIPIMES, emprendedores, exportadores y empresarios registrados en la ruta del exportador de ProEcuador y el público en general. Nuestra visión principal es fomentar una cultura exportadora, donde los participantes adquieran los conocimientos básicos, técnicos y avanzados necesarios para vincularse al comercio exterior y a la internacionalización de sus productos y servicios, obteniendo instrucciones claves sobre las opciones de financiamiento, requisitos generales para el ingreso a los mercados internacionales, costos y tiempos logísticos, principales impuestos, beneficios arancelarios, tendencias de consumo, entre otras temáticas de los países en los cuales ProEcuador cuenta con oficinas comerciales del Ecuador en el exterior. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esperamos verlos en un futuro muy cercano. ¡Los esperamos! Muy buen día con todos los asistentes del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inmisiones y Pesca, a través de la Dirección de Balcón de Servicios al Exportador y la Oficina Nacional SEI, en cooperación con la empresa World Trade, les tiene una corta invitación por ser partícipes de la capción virtual sobre FDA, registro y renovación de registro para alimentos cosméticos y medicamentos. En el evento intervendrá la Magister Carmen Tibán, gerente general de World Trade. El objetivo de este evento es proporcionar al potencial exportador y exportador información sobre el proceso de registro ante la FDA y su renovación para la exportación de productos alimenticios, cosméticos y medicamentos a los Estados Unidos, y está dirigido a potenciales exportadores y exportadores. Recuerden que solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, panelistas y coorganizadores del evento. A través del chat se remitirá la encuesta de evaluación del evento, la cual tiene un tiempo aproximado de duración de dos minutos. Solicitamos lentamente la colaboración de cada uno de ustedes, completando la misma. Adicionalmente, se remitirá a través del chat la presentación del evento. De parte de este Ministerio, esperamos que el evento sea todo un éxito y de su total agrado. Doy paso a la Magister Carmen Tibán, quien dará inicio a la capacitación virtual FDA, registro y renovación de registro para alimentos, cosméticos y medicamentos. Bienvenida, Carmen. Alexis, muchísimas gracias por la invitación a ProEcuador. Siempre un gusto compartir con ustedes y con todo el sector exportador ecuatoriano, charlas, capacitaciones, información relevante para que ustedes puedan seguir su proceso de exportación con éxito. Quiero compartirles mi pantalla, voy a proceder a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver una presentación que hemos preparado para ustedes de la manera más sencilla posible sobre cómo hacer un proceso de registro y renovación de registros ante la FDA. Por favor, ¿me pueden confirmar que está compartida la pantalla y que la pueden ver? Sí, sí, se visualizan. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de parte introductoria les quiero hablar un poco quiénes somos, cómo trabajamos respecto a registros y renovaciones ante la FDA. Mi empresa líder se llama Web Trading S.A. Web Trading está en el mercado desde hace 10 años aproximadamente. Nuestra matriz está en Estados Unidos, en Nueva York. Nosotros damos todo lo que son servicios ante la FDA. Somos la empresa especialista en el Ecuador respecto a todos los procesos de exportación. Y puedo decir que ahora los responsables de llevar la nueva oferta exportable ecuatoriana con toda la normativa que requiere los Estados Unidos. Somos agentes de FDA para más de 500 empresas en América Latina. Todas estas empresas especializadas en temas de alimentos, cosméticos y suplementos alimenticios. Y también todo lo que es fármacos que ya se están vendiendo en los Estados Unidos. Yo soy Carmen Tibán, soy gerente de la empresa Web Trading S.A., especialista en normativa FDA. Soy agente FDA en los Estados Unidos. Así que quiero compartir con ustedes esta mañana qué es lo que ustedes deben hacer para exportar a los Estados Unidos y regularse ante la FDA. Voy a tomar algunos ejemplos de productos, servicios. Ustedes van a poner en el chat, por favor, cualquier producto que ustedes quieran exportar a los Estados Unidos y que quieran registrar ante la FDA. Si es que yo no lo nombro, no está dentro de mis ejemplos y ustedes quieren cerciorarse qué tipo de registro necesitan, porque dentro de la FDA hay una serie de registros que va a depender mucho del producto que ustedes quieren exportar. No es lo mismo registrar un snack de plátano como los platanitos, los chicles que se producen en el Ecuador, como no es lo mismo una bebida, por ejemplo, una bebida que está enlatada o un suplemento alimenticio que viene en polvo o que viene en cápsulas, o café, chocolate, guayusa. Cualquiera de estos productos es diferente o tal vez mermeladas que también nos ha venido. Tenemos salsas de maracuyá, tenemos chochos de ensalmuera, tenemos muchos productos agenciados y quiero decirles que cada producto tiene su normativa, su regulación. Ahora lo vamos a revisar y más allá de solo registrar la planta, tenemos que cumplir con todo lo que es un registro completo ante la FDA. Así que el día de hoy yo voy a tratar de explicarles todas las posibles opciones que tenemos de registro ante la FDA, sobre todo para que nosotros lo hagamos bien. Hay muchas empresas, muchísimas empresas, ustedes pueden buscar en el internet registro FDA y van a salir muchísimas empresas que pagan publicidad, pagan anuncios para ayudarles en este proceso. Y realmente lo que pasa después es que los registros están mal hechos, los registros no son de propiedad del exportador. Ya voy a topar algunos ejemplos de esto y eso es súper importante porque cuando ustedes exportan a los Estados Unidos, solo ustedes son los responsables de lo que están exportando y de los registros que hicieron ante la FDA, entonces cuando nosotros hacemos una exportación, la responsabilidad siempre, siempre va a recaer sobre el exportador. Eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de registrar nuestras plantas y sobre todo al momento de contratar a la empresa que nos va a agenciar ante la FDA, cuáles son esos servicios, cuáles son los requisitos que nos piden y cuáles son las condiciones que nos ponen, porque muchas veces nos condicionan a hacer el registro a través de ellos y el registro no es suyo. El registro es de la gente y cuando ustedes quieren cambiar o tienen un problema, pues lo primero que hacen es quitarles el registro y ustedes tienen que hacer todo un proceso ante la FDA para cambiar este registro y actualizar todo el proceso en la información que nos pide la FDA. Así que mi misión el día de hoy es apoyar a cada uno de ustedes en cómo se hace un registro exitoso ante la FDA, cómo se eligen los servicios, qué información tengo que poner, qué documentos son los que son válidos ante la FDA, qué documentos no son válidos ante la FDA y bueno, irles diciendo paso a paso cómo funciona este proceso ante la institución de control de los Estados Unidos. Yo voy a contestar algunas de las preguntas, vamos a ir viendo. Héctor nos dice galleta tipo wafer o también llamada stroke wafer. Si es una galleta que no contiene leche en ninguno de sus ingredientes, es un producto que solo necesita un registro de la planta ante la FDA y la línea de producción de galletería, más el cumplimiento del código federal 117 que ya lo vamos a revisar. Acá María Belén nos dice pulpa pasteurizada de fruta, en este caso si es congelada o líquida tendríamos que revisar la presentación para determinar el proceso de registro por el tema de acidificados y baja acidez. Elaboración de cacao, pasta de cacao, solo se requiere el registro de la planta y de la línea de producción. Pasta de tomate también está dentro del registro de la planta, tendríamos que revisar el pH y la actividad de agua, en este caso para la pasta de tomate, para revisar cuál sería la modalidad que ya las vamos a ver más adelante. Pulpas refrigeradas de fruta, en este caso de Anita Cabrera, sí necesitamos registro de la planta y cumplimiento del código federal 117 de trazabilidad e inocuidad alimentaria. Licor de coco, en este caso lo que son los licores, si tiene un grado alcohólico, no está regulado por la FDA, está regulado por otra institución y en este caso es un proceso completamente diferente si es que tiene grado alcohólico. A veces he visto, en el caso del licor de cacao, el licor de cacao en realidad no es licor, ¿no? Entonces tendría que conocer bien el producto para poder saber si es regulado por la FDA o es regulado por otra institución. El aceite de girasol, sí, es regulado por la FDA, el aguacate, ya vamos a ver, el aguacate no solo es regulado por la FDA, sino también por la USDA, que ya vamos a topar. Me encanta ver esto porque sé dónde voy a enfocar los ejemplos de lo que estoy viendo aquí, ¿sí? Sí, productos precocidos de verde con relleno de queso mozarela. Luis Murillo, me parece genial el producto. Solo en este caso yo les voy a hablar específicamente cuando vea el registro. Tú tienes aquí dos productos, el precocido de verde, que no hay ningún problema, que es regulado por la FDA, pero al llevar queso mozarela, el queso y la planta de queso, tu proveedor tiene que estar habilitado como proveedor de queso a los Estados Unidos por la FDA y la USDA para que ustedes lo puedan comprar y puedan usar ese queso como parte del producto. Lo topo en la parte de registro, que es uno de los casos súper interesantes, café tostado y molido, perfecto, té o infusión de guayuso, cúrcuma, ispingo y té verde, Oscar, Paz y Niño, sí, solo tendríamos que revisar en este caso si es que tenemos alguna restricción en alguno de estos ingredientes. Hasta el momento la guayusa, la cúrcuma y el té verde ingresan sin problema. Tendríamos que revisar si el ispingo ya está aceptado por la FDA o no. ¿Compartir los archivos? Sí, Cintia, les van a compartir la presentación. Snacks de camote, yuca, remolacha, perfecto. Todo el tema de snacks está regulado por el FDA. Café tostado de molido y pasta de cacao también por el FDA. El registro es necesario para productor si tercerizo el servicio de empaque o solamente requiero que el empacador esté registrado. En este caso, toda la cadena tiene que estar registrado, tanto el productor, el procesador, el empacador, el almacenador. Si todo está en una sola planta, es un solo registro. Caso contrario, si está en diferentes plantas, son varios registros. Ya lo topamos también. La pitaja ya roja, registro FDA y USDA. Buenos días, nuestro producto es un licor de coco en envase. Es un coco natural lacado, gracias. En este caso, el licor, el licor como tal no está regulado bajo lo que vamos a ver. Está regulado por otra normativa. No está dentro de la FDA. Bebidas alcohólicas destiladas con 40 grados alcohólicos no está regulado bajo esta normativa. Está regulado bajo otra normativa para los Estados Unidos. Mango y camarón congelados, sí está regulado por la FDA y por la USDA. Mezcla de garbanzo para pancakes en polvo, también está regulada por la FDA. Ahora, productos derivados del cáñamo, tengo que ver exactamente qué productos son, porque ahora mismo el cáñamo está restringido por la FDA, en este caso de derivados. Todavía no está abierto este producto específico o el uso de este producto en alimentos en los Estados Unidos. Hay que hacer un proceso para la apertura, pero está regulado por la FDA en el caso que sean alimentos cosméticos o a su vez suplementos alimenticios o también si son medicamentos. Si es otro tipo de producto, tendríamos que ver cuál es la institución que le regula. Buen día, Shampoo Anticaída. Sí, está dentro de la parte cosmética. Si es que los ingredientes anticaídas son naturales. Si los ingredientes anticaídas no son naturales, son regulados bajo lo que es un medicamento. Tendríamos que ver un OTC, ¿no? Uno de libre venta, pero medicamento. Así que tendríamos que ver siempre la ficha técnica del producto para determinar específicamente cuál es el proceso. Pero termino de leer los productos que son súper interesantes para que topemos estos productos específicos en los ejemplos. Granola, coramaranto, el FDA, premezclas de garbanzo, chocho y moringa, regulados por la FDA. No es el dueño de las instalaciones. Fernando, lo contesto a lo largo de la capacitación. ¿Cómo son los registros en el caso de empacadoras, productores? ¿Cómo es el registro en el caso del exportador o almacenador? Manuel Ugalde nos dice suplemento nutricional 100% natural. Los suplementos están regulados por la FDA. Café, la FDA. Vinagre natural también ante la FDA. Tendríamos que ver el vinagre está considerado como acidificado o baja acidez. Ese es otro registro no solo de la planta, sino también del producto como baja acidez. Pero ya lo topamos a lo largo de la capacitación. Snacks, sí, también. Chocolate negro y con leche. Paul, el chocolate negro sí está regulado por la FDA. El uso de la leche tiene que ser de un proveedor calificado ante la FDA y la USDA. Siempre. Todos los productos derivados de la leche. Ya lo vemos también con ejemplos. En el caso de queso de chocho, súper interesante. No le podemos llamar queso de chocho. Tenemos que ponerle algún nombre que me pueda como guiar hacia el queso de chocho. Pero queso solo está considerado la terminología para productos derivados lácteos. Hay que cambiarlo. Si este producto depende en qué presentación vaya. Tenemos que ver si tiene baja acidez. Si no tiene acidez, pues simplemente es un registro normal. Entonces nos dice, Coco Dreams es un licor de 25 grados de alcohol. Sí, como les dije, no está regulado en este caso por la FDA. El registro por cada producto se registra a la planta. Ya vamos a ver si en una misma planta se hacen varios productos. El registro por planta y dependiendo del producto vamos a ver qué tipo de registros internos necesitan. Porque hay productos que necesitan también registrarse ante la FDA de manera específica. En el caso de la miel de abeja, está regulado por la FDA y la USDA. Estevia líquida para endulzar. También tenemos que ver, señor Freire, está regulado por la FDA. Necesitábamos saber si está considerado de baja acidez dependiendo del pH y la actividad de agua. El propóleo también está regulado por la FDA. Lonja de albacora, regulado por la FDA y por la usta. El ajo. El ajo depende si es fresco o si es procesado. Tiene varias regulaciones. El aceite de moringa orgánica como materia prima para uso cosmético. Sí, está dentro de los cosméticos, dentro de la normativa de cosméticos. Y ya les tocó un poco el tema de los cosméticos. La mermelada por la FDA, perfecto. 3.5, productora de pitahaya también. A ver. Si mi empresa productora y comercializadora orgánica cuenta ya con el registro, pero desea incorporar snacks o bebidas derivadas de materias primas orgánicas, ¿necesita una extensión? A ver, en este caso, señor Guerrero, si es que nosotros tenemos registrado pitahaya, y en la misma planta, exactamente en la misma instalación, vamos a procesar snacks o las bebidas en la misma planta, solo necesito una extensión de registro. Pero si la pitahaya está en una planta, los snacks en otra, es otro registro. Y las bebidas en otra, es otro registro. Y las bebidas tienen un registro especial que ya lo vamos a ver. Muy bien, terminamos acá. Es ajo fresco. El ajo fresco está regulado por la FDA y por la USTA. Harina de nueces, perfecto. FDA. El atún en lata con aceite es el FDA. Perfecto. Ahora tengo claro quiénes estamos aquí y cómo abordar todos los ejemplos de nuestra capacitación. ¿Ok? Vamos a empezar. Primero, yo quiero que ustedes sepan que en los Estados Unidos hay diferentes instituciones de control, pero para el caso de alimentos, para el caso de sobre todo alimentos frescos o alimentos que provienen de animales, como los quesos, por ejemplo, nosotros tenemos a la USTA. Ellos son quienes regulan todo lo que es producto fresco o que proviene de animales o plantas. Entonces, frente a la USTA no existe un registro. Ya les voy a comentar con ejemplos claros. Luego tenemos a la FDA. Dentro de la FDA, la FDA regula todo lo que son alimentos, ya sean frescos o procesados. regula también lo que son suplementos alimenticios en todas sus presentaciones. Regula todo lo que son medicamentos, ya sean de libre venta, como con receta médica. Regula también todo lo que son cosméticos y alimentos para animales. La FDA, en este caso, es la institución de control que maneja todo lo que es el Código Federal de Título 21 que marca lo que yo les acabo de comentar. Alimentos, suplementos, medicamentos de libre venta, medicamentos con receta médica, cosméticos, alimentos para animales. Todo está regulado por la FDA a través del Código Federal de Título 21 que es donde nosotros vamos a centrar nuestra atención y en este caso vamos a hacerlo específicamente para el registro porque el Título 21 me da todos los parámetros que yo debo cumplir en los procesos de producción, en las plantas, en los productos, cómo yo tengo que empacar, etiquetar, embalar, transportar. Me hice todo cómo debe funcionar mi proceso de exportación y distribución en los Estados Unidos. De esa manera es que la FDA se convierte en la institución de control más fuerte en los Estados Unidos y controla todo lo que ingresa a los Estados Unidos. Esto es súper importante que ustedes sepan porque muchas veces nosotros desconocemos los procesos y desconocemos que la FDA puede detener en cualquier momento una exportación que va desde cualquier país hacia los Estados Unidos. Puede detenerla incluso aquí en el Ecuador. Puede detenerla en los Estados Unidos, puede detener nuestra exportación en la aduana, puede detener el producto cuando ya está en percha. Entonces, es súper importante que nosotros nos capacitemos y sepamos el alcance que tiene la FDA para controlar nuestras plantas de producción, nuestros productos, nuestras exportaciones, nuestra distribución. Y es importante elegir cómo va a funcionar mi camino hacia la exportación en los Estados Unidos. Es súper importante que ustedes sepan que ni la FDA ni la USDA aprueban o certifican ningún local, ningún producto, ningún proceso. La FDA no aprueba ni certifica. Yo he visto en muchísimas ocasiones que les entregan un documento que pareciera un documento oficial y dicen es que mi planta está certificada por la FDA. La FDA no certifica. La USDA tampoco certifica plantas de producción ni productos. He visto productos que llevan el sello de la FDA en sus empaques. Tampoco. Y dice aprobado por la FDA. eso no existe a menos que sea un medicamento y la FDA aprueba. Solo en ese caso la FDA aprueba. La FDA no aprueba ni chifles, ni jugos, ni suplementos, ni harinas, ni fruta fresca, ni pitaja. No. La FDA no aprueba absolutamente nada que esté dentro de su proceso de control. La FDA nos dicta los lineamientos a través del título 21 del Código Federal de los Estados Unidos y nos dice todos los proveedores foráneos, es decir, extranjeros, deben cumplir con esta normativa. Nos dice además están obligados a registrar sus plantas de producción ante mi sistema que es el Access Data de la FDA ante el Dance Number que es una base de datos que nos asigna un número como si fuera un RUC pero reconocido a nivel mundial y nos da los parámetros de cómo se registra, de qué se registra, de cómo tenemos que hacer el proceso pero no nos certifica y mucho menos nos aprueba. entonces aquí es súper importante porque he visto que nos dice está aprobado por la FDA y ponen sellos de aprobado, imposible, la FDA no aprueba, no es como aquí el ARCSA que para que un producto salga al mercado pasa por un proceso de revisión, registro sanitario y les dan un número y aprueban la etiqueta, no. En este caso la FDA no hace nada de eso. Lo único que hace la FDA es que nos da los lineamientos y los parámetros a cumplir y nos pide un registro de planta y de producto, nada más. la responsabilidad de la inocuidad alimenticia recae estrictamente en el procesador, es decir, en el productor. Esto es súper importante porque ustedes tienen que saber que el productor es el responsable en todo momento. Muchas veces ustedes nos dicen, yo tengo muchos casos al año y nos dicen, he recibido una notificación de la FDA sobre que debo retirar mi producto de las estanterías de los Estados Unidos, de los puntos en los que se vende y yo desconozco dónde se vende mi producto porque de esto se hace cargo el importador. La responsabilidad de la inocuidad alimentaria es del productor que ustedes puedan hacerlo de manera compartida con el importador es una cosa diferente o que en sus contratos puedan puedan poner esta cláusula de responsabilidad hacia el importador es muy diferente, pero siempre si es que encuentran un producto en percha que ya no sirve porque recuerden en el etiquetado que nos manda a los Estados Unidos no es obligatorio poner fecha de caducidad pero si la FDA encuentra un producto de estos encuentra que está mal cuesta la información nutricional que hemos mandado mal la información de mi producto que mi producto está dañado la notificación va a ser al productor ojo entonces esto es súper importante porque la responsabilidad de la inocuidad alimentaria que en este caso es el código federal de los Estados Unidos 117 donde ustedes se amparan y hay todo el lineamiento de cumplimiento de inocuidad alimentaria si lo incumplen ustedes cuando están registrando su planta están aceptando que la FDA pueda hacer incluso inspecciones a su planta ¿cuál es la diferencia entre la FDA y la USDA? Primero que la FDA es quien controla todos los registros de las plantas y los productos y requiere un registro siempre un registro de producto un registro de la planta en el caso de la USDA no la USDA no requiere que registres la planta no requiere que registres el producto porque la USDA trabaja con sus homólogos en este caso en Ecuador trabaja con agrocalidad y le pide a agrocalidad que verifique que estás cumpliendo con las normas que te exigen los Estados Unidos ejemplo en el queso veíamos que tenían una masa de verde con queso en el caso del queso que ustedes están utilizando ustedes necesitan que la planta de queso es decir que su proveedor de queso esté habilitado como planta exportadora hacia los Estados Unidos con cumplimiento aunque no exporten el queso tiene que estar habilitada como planta productora y exportadora de queso hacia los Estados Unidos cumpliendo con la normativa que está dictada por la USDA ya que el queso viene de la leche y la leche de la vaca al ser un producto derivado lácteo se requiere que esté habilitado para que tú puedas usar ese queso en tu producto aún más si es que yo voy a exportar quesos frescos o maduros a los Estados Unidos requiero que mi planta esté habilitada pero aparte de estar habilitada ante la FDA tiene que estar habilitada por la USDA y la USDA a su vez le encarga este proceso agrocalidad en este caso la USDA no va a requerirle ningún registro la FDA sí pero sí le va a requerir que cumpla con las inspecciones y los registros con agrocalidad acá en el Ecuador hay un sistema que usa la USDA donde se registra todos los permisos todos los registros los registros sanitarios fitosanitarios sosanitarios en el caso del queso necesitas un registro sosanitario de cada lote de queso que vas a utilizar para la masa de verde ¿ok? entonces aquí es súper importante esa es la diferencia en el caso de la USDA por ejemplo los que tenían productos frescos como el ajo fresco la pitajaya fresca las frutas frescas solo requieren un registro de donde se procesa la fruta donde hacen la limpieza el empaque el etiquetado la producción de la fruta ante la FDA ese es un registro pero la USDA va a controlar un registro fitosanitario en este caso que es emitido por agrocalidad una vez que ha revisado el proceso estos dos documentos son los que me habilitan para poder exportar a los Estados Unidos este tipo de productos ojo no estoy hablando de procesados ¿ok? algunos productos requieren además permiso veterinario ¿correcto? por ejemplo los helados los quesos la gelatina el colágeno miren he visto suplementos alimenticios que contienen colágeno el colágeno por tener este ingrediente tiene que tener un permiso veterinario el producto como producto procesado ahora en el Ecuador ya se emiten este tipo de permisos veterinarios desde el 2019 a productos procesados que contengan gelatina o que contengan colágeno en este caso pero después de que nosotros hicimos un proceso de apertura ante la USDA y ante el EIFIS que es la institución que está dentro de la USDA es un departamento dentro de la USDA que controla este tipo de productos porque antes en Ecuador no podía exportar estos productos mucho menos los productos derivados lácteos como la leche condensada la leche evaporada las bebidas lácteas los helados los quesos pero se hizo todo un trabajo de apertura de traer los términos técnicos desde los Estados Unidos homologarlos acá en el Ecuador que agrocalidad se capacite para la emisión de permisos veterinarios de este tipo de productos y finalmente ahora el Ecuador exporta gelatina exporta colágeno exporta quesos leche condensada leche evaporada dulce de leche helados de salcedo helados con leche entonces tenemos una gran variedad de productos que ya se están exportando del Ecuador que requieren permiso veterinario en este caso por ejemplo veíamos que tienen chocolate con leche la leche la planta de leche que te está proveyendo de la leche tiene que estar habilitada por agrocalidad bajo los parámetros que te exige la USDA y tenemos que tramitar un permiso veterinario cuando usas leche yo he visto muchísimos chocolates ecuatorianos que se están yendo a los Estados Unidos y que tienen contenido lácteo en algún momento la FDA la USDA pueden detener el embarque porque ojo esto tiene producto contenido lácteo y mucho más si el contenido lácteo es alto eso es súper importante que ustedes sepan para este tipo de productos esto ustedes lo pueden tramitar con agrocalidad se tramita con certificado sanitario local firmado por un médico veterinario el producto y sobre todo acá lo que se controla es que el lácteo es decir la leche haya sido sometido a un proceso térmico puede ser de pasteurizado lento pasteurizado rápido ultrapasteurizado que cumpla con las características que nos exige los Estados Unidos en el caso de los helados bueno no vi no vi un ejemplo pero los helados en Ecuador que ya se están exportando a los Estados Unidos con contenido lácteo se tiene que habilitar todo el proceso de térmico de pasteurización de la leche para el uso del helado luego vamos a ver cuáles son las regulaciones que amparan este registro ante la FDA primero es el título 21 ahí es donde ustedes amparan toda la regulación de la FDA de la exportación de productos hacia los Estados Unidos que son controlados por la FDA luego está la ley FESMA que está amparada dentro de los códigos federales actualizados tienes el código federal 108 103 y 114 para los alimentos en conserva en este caso para acidificados y baja acidez que necesitamos hacer un registro de la planta más el registro del producto que es el FCE y el registro CID de cada producto ok luego tenemos el código federal 112 que son los estándares para productos frescos en el caso de la pitajaya el ajo que vimos de productos frescos el código federal 117 de buenas prácticas de manufactura análisis de peligros y control preventivo basado en riesgos de producto humano este reemplazó al código federal 110 aquí es donde trabajamos todo el tema de inocuidad alimentaria ¿por qué les hablo de estos códigos federales? porque el momento que ustedes registran su planta están aceptando que cumplen con todos estos códigos federales tienen el código federal 120 que es el HACCP para jugos todos los que estén procesando jugos todos los que estén procesando bebidas agua bebidas carbonatadas todos los que tienen que estar dentro del código federal 120 y tienen que tener HACCP para todo lo que es jugo ¿ok? luego tienes el 121 que es súper importante que es defensa alimentaria y tienes el 123 es HACCP para pescados y productos de la pesca hay muchos más códigos federales dependiendo del producto por ejemplo está el 133 para lácteos y quesos está perdón para quesos el 131 para lácteos entonces necesitamos siempre conocer la ficha técnica del producto donde yo describo exactamente qué es el producto yo vi ahí un queso de chocho no es un queso de chocho tenemos que buscarle un nombre que me asimile a no sé como para que me diga que es un queso vegano pero no es un queso la palabra queso no lo podemos usar y tendríamos que ver dentro de todos estos parámetros cuál es la normativa que tiene que cumplir tenemos dentro de la ley de bioterrorismo en los Estados Unidos la contaminación de los alimentos Estados Unidos lo considera como un ataque terrorista esto súper importante porque acá si es muy controlado el tema de los alimentos yo les doy la palabra en un momentito acabo esta parte y reviso el chat y les doy la palabra un momento en Estados Unidos se firma la ley de bioterrorismo por un tema de seguridad en el abastecimiento de alimentos y medicamentos porque podría haber un posible ataque bioterrorista en alimentos en medicamentos en suplementos alimenticios ok nos piden seguridad en el abastecimiento de alimentos y en la sección 305 de el título 3 subtítulo A nos piden cuatro cosas que son súper importantes porque aquí viene la parte de el 305 la sección 305 nos habla de las del registro de instalaciones yo tengo que saber que voy a registrar mi planta de producción si yo produzco yo les voy a ser muy honesta porque todos los casos que les estoy diciendo son casos por los que yo ya he pasado por los que yo he tenido que revisar y regular hay personas que sacan un registro ante la FDA y se inscriben en todo yo exporto todo yo exporto frutas yo exporto suplementos yo exporto fideos yo exporto galletas yo exporto todo exporto todo tenemos 32 categorizaciones y dentro de las 32 categorizaciones ponen todo y luego le compran a la una planta y le exportan los fideos a la otra y le exportan los chocolates compran en la otra y exportan bajo un mismo registro eso está prohibido y está penado es más entonces es súper importante que acá en la sección 305 está controlado el registro de instalaciones luego te habla de que cada instalación debe notificar previamente a la FDA cuando se está haciendo una exportación de su producto a los Estados Unidos tiene la obligación de hacer esta notificación luego tenemos el mantenimiento de registros aquí viene un tema de renovaciones hasta hasta el 2011 no se se sacaba una vez el registro de la FDA y no servía por años ahora la FDA solicita que el mantenimiento de registros ante la FDA se haga cada año par es decir en el 2022 todas las todas absolutamente todas las plantas de producción que cuenten con registros ante la FDA deben hacer su renovación de registro por dos años más es decir si la renuevo en el 2022 nos vamos hasta el 2024 la renovación se hace por los dos años y luego tienen la detención administrativa la falta de registro ante la FDA es una detención administrativa un registro erróneo ante la FDA es una detención administrativa la la falta de actualización de información en el registro es una detención administrativa normalmente la FDA notifica que hay alguna irregularidad en estos registros y si es que no notifica y si es que eres reincidente en las notificaciones ahí vienen las sanciones entonces importante cuando yo recibo una notificación de la FDA sí o sí tengo que dar respuesta inmediata y para esto ustedes deben tener el soporte de su agente FDA actualmente aquí en el Ecuador hay varias notificaciones no atendidas de las empresas las empresas lo que hace la FDA es que simplemente pierdes el registro y si tú te quieres volver a registrar ante la FDA es muy difícil conseguir que la FDA te admita nuevamente en un nuevo registro si la FDA dio de baja tu registro es yo siempre les digo no es imposible porque nada es imposible pero es casi imposible que la FDA con las mismas condiciones de tu planta con los mismos datos con todo te vuelva a aceptar un registro ok es importantísimo que nosotros hagamos bien este proceso que demos bien la información ejemplo yo tengo una planta que hace 10 años que hizo su registro y se ha ido renovando el registro tenía una dirección el municipio hace una actualización de las calles de la numerología y nunca se actualiza esta información ante la FDA al no actualizarse la información se recibe una notificación ¿por qué? porque la FDA ya vamos a ver que está enlazada ahora a una base de datos mundial que es el dance number y a su vez cuando yo hago mi registro ante el dance number y ante la FDA estos homologan la información con el SRI con el servicio de rentas internas ecuatoriano y resulta que en mi RUC yo tengo una dirección diferente que no justifiqué ante mi registro FDA y ahí es donde la FDA se da cuenta que nunca actualizaste la información recuerden que la falta de actualización la falta de mantenimiento del registro es una detención administrativa en ese momento vamos a recibir notificaciones de la FDA y podemos tener reincidencias de notificación por no responder ojo siempre revisen las notificaciones siempre les llegan al correo electrónico registrado esto es súper importante porque muchas empresas que han sacado su FDA con algunos agentes en los Estados Unidos algunas empresas que se hacen llamar agentes en los Estados Unidos que les hacen los registros al no ser sus registros propios sino ser de los agentes y a ustedes ya les voy a mostrar los documentos que les dan al no tener este acceso muchas veces ustedes ni se enteran de las notificaciones de la FDA y en ese momento ustedes pueden perder su registro si es que no están al día y si no tienen la comunicación directa con la FDA ¿ok? ¿quiénes deben registrar? y aquí es donde me voy a detener un momentito voy a leer el chat y seguimos con quienes se deben registrar ¿ok? bueno tenemos acá algunos mensajes de de parte del ministerio ya les subieron el documento con con esta información está en el chat para las personas que no lo han descargado todavía ¿ok? ¿qué otros productos nos dice ¿qué otros productos además un momento que se me bajó que sean utilizados como mapeteria prima requieren ser aprobados por el USDA esto depende mucho por ejemplo el cáñamo el cáñamo va a ser regulado por USDA también todo lo que sea un derivado animal o sea que provenga de los animales las materias primas es regulado por la USDA para exportar cangrejos rojos esto es regulado por la FDA y por la USDA tienen que sacar registro so sanitario con agrocalidad y registrar la planta de procesamiento de los cangrejos es decir la planta donde lavan empacan y eso ante la FDA la FDA la FDA la Gracias. Permita, no se te escucha. Gracias. Mil disculpas, tuvimos algún problema con la conexión de Carmen, se está conectando nuevamente. Esperemos unos segundos, por favor. Permita, tu micrófono está apagado. Ok, bueno, creo hubo algún corte y ya estamos conectados nuevamente. Así que vamos, les vuelvo a compartir la pantalla. Estábamos en la parte de acá. Estábamos sobre quién debe registrar las instalaciones. Tengo el último chat. Ok. Sobre el registro. Vamos a hablar sobre el registro, sobre el agente. Ya les explico sobre el agente. También tenemos una lámina. En el caso de los empaques, tenemos cajas de cartón. Empaques de plástico al vacío. Todo lo que es empaques y embalajes está regulado por la FDA en su código federal 109. Y esto tiene que cumplir con grado alimenticio. Ok. Dice, si nuestra materia prima tenemos legumbres, verduras, pero los productores no tienen registro sanitario, deberíamos sacar registros para ellos o si estos sufren transformación por cocción ya no se necesita registro. Ustedes necesitan registro de su planta y dentro del registro, el código federal 117 te pide el control de proveedores. Acá súper importante el control de proveedores porque no te va a pedir que tengan registros los proveedores y a los productos frescos no se les da registro. Pero sí tenemos acá una normativa que son las buenas prácticas agrícolas y ustedes tienen que controlar a los proveedores, sobre todo el tema de residualidad. Ok. Vamos al registro de las instalaciones. ¿Quién debe registrar? Cualquiera que produzca, procese, empaque, almacene alimentos para consumo humano, para consumo animal. También los medicamentos, los medicamentos, quienes no registran que es de manera voluntaria, los que tengan cosméticos. Ellos no necesitan registro de planta porque vi el tema del shampoo anticaída. Ellos no necesitan registro de planta. Ellos no necesitan registro de planta. Solo los que son alimentos, ya sean frescos y procesados, que sean medicamentos, ya sea para consumo humano, para consumo animal. Además, puedes tener una parte del proceso. Por ejemplo, si yo produzco, en otra parte se almacena o en otra parte se hace el empaque, el embalaje. Cada uno de estas plantas deben estar reguladas ante la normativa de la FDA. La FDA tiene normas para cuando tú produces, tienes normas para cuando tú empacas y tienes normas para cuando tú almacenas. Incluso cuando tú transportas el producto. Ojo ahí, porque muchos contratan cualquier transporte que no está habilitado. Entonces, esto es súper importante, que cada uno debe mantener su propio registro. Ojo que yo no puedo hacer un registro para todo. Yo tengo que hacer un registro por cada planta, es decir, por cada ubicación. Ejemplo, yo tengo los productos frescos, pero también tengo productos procesados. Entonces, son dos registros. Porque dentro de una planta está el uno. Y, por ejemplo, yo tengo mi planta de producción de frescos en esta esquina. Y a la otra esquina está mi otra planta de producción. Son dos plantas de producción. Por eso, es súper importante, indispensable, que cada espacio físico debe tener su propio registro. Nos preguntaron, ¿qué pasa si yo comercializo y si maquilo? Bueno, la maquila debe estar registrada ante la FDA y si ustedes almacenan el producto para poderlo exportar, si tienen una bodega donde acopian para poderlo exportar, esa bodega también debe tener registro ante la FDA. Buscan la identificación de todo el que ejerza comercio en los Estados Unidos con alimentos, medicamentos, suplementos alimenticios. Hasta lo que les explicaba, hasta el 2011 era indefinido el registro, pero ahora el registro es bianual. Este, en el 2022, es año de renovación. Pueden suspenderlo. Si ustedes ya no van a exportar a los Estados Unidos o si cambian de dueños, ejemplo, vendo mi planta de producción y cambia de dueño, se puede suspender estos registros o por A o B razones, cambio mi equipo técnico, puedo actualizar este registro y la FDA también tiene la potestad de poder anular su registro FDA. Deben aceptar la inspección de la FDA cuando ustedes hacen el registro. Al final del registro, ustedes ponen un check aceptando la inspección de la FDA. La FDA puede inspeccionar su planta desde el día del registro hasta cinco años posteriores. ¿Qué se topa en la inspección de la FDA? Primero, que lo que registraste ante la FDA sea correcto, que sea lo que tú estás procesando, que tenga los procesos que tú pones dentro de la FDA y que cumplas con los códigos federales de los Estados Unidos. A veces nos dicen, mira, yo no tengo BPMs, pero tengo controlado todo el proceso. Yo le digo, si tu producción va a ir para los Estados Unidos, ojo que no estoy diciendo que no tengan BPMs. Estoy diciendo que cuando tú exportas a los Estados Unidos tienes que cumplir con los códigos federales que te exigen los Estados Unidos. En este caso, todo el título 21 se implementa en tu planta y si viene la inspección de la FDA, cuando tú tienes implementado el código federal de los Estados Unidos, la FDA revisa y tú pasas. Pero en el caso de jugos, por ejemplo, jugos, bebidas, aguas, tú necesitas tener la certificación HACCP. Ojo con eso. Se debe hacer de manera electrónica todos los registros de las plantas, todos los registros del producto, se hace de manera electrónica en el sistema Access Data de la FDA. ¿Pueden hacer ustedes el registro? Sí, sí lo pueden hacer. Ojo que deben saber cómo hacer el registro. Entonces, ojo ahí, por favor. Luego, hablamos de la notificación previa. Recuerden, yo abro un registro ante la FDA y estoy obligado, estoy obligado a notificar todos los productos que salen de mi planta para la exportación. Bueno, sea yo el que comercialice o no sea el que comercialice, la obligación cuando yo abro un registro es mantener notificada la FDA que estoy haciendo exportaciones de que hay productos que han salido de mi planta y se están exportando a los Estados Unidos. Se debe informar si el producto ha sido rechazado en otros mercados. Ejemplo, yo tengo un producto que es un suplemento alimenticio que fue rechazado en el Perú y que estábamos exportando a los Estados Unidos, que se cumplía con toda la norma de los Estados Unidos, pero al notificar que fue rechazado en el Perú, se hizo una inspección, se verificó que cumple con la normativa y se habilitó en los Estados Unidos. Esto fue un proceso bastante complejo, pero sirvió porque cuando Estados Unidos aceptó este producto después de las inspecciones, se volvió a ingresar el expediente a Perú y Perú, al ver que ya se comercialicen los Estados Unidos, fue mucho más ágil y otorgó en la segunda ocasión el registro. Entonces, no todo es malo, se han ajustado tiempos de ingreso. Acá, cuando ustedes hacen la notificación previa, les va a pedir cuándo va a ingresar este producto a los Estados Unidos. Vamos a ver, ¿qué autoridad tiene la FDA? La FDA puede delegar a instituciones terceras que certifiquen plantas, sin embargo, hasta este momento no lo ha hecho. Puede ordenar para alimentos de alto riesgo el ingreso con certificación. Por ejemplo, en el caso que yo quiera mandar un producto que para ellos sea considerado alto riesgo, que no, hasta el momento Ecuador no tiene notificación de ningún producto de este tipo, podría pedir que se certifique antes. Puede delegar el ingreso si la inspección sea, puede denegar, perdón, el ingreso si la inspección sea rechazada. Si su producto es inspeccionado por la FDA en punto de ingreso, es decir, en la aduana, en cualquier aeropuerto, en cualquier puerto, puede rechazar el ingreso también. Puede ordenar la recolecta de un producto. Por ejemplo, si el producto ya está en percha y la FDA ve que tiene un riesgo de consumo, puede ordenar que ustedes retiren todos los productos de las perchas, puede detener un producto si tiene una razón para creer que el alimento ha sido adulterado o mal etiquetado. Ojo, el etiquetado es súper importante. La FDA puede suspender el registro y por ende suspender las operaciones de la empresa. Pueden notificar la suspensión completa de su registro. Y esto, como les comenté, es malo para las empresas porque volver a abrir un registro de una planta que fue notificada por la FDA como suspendido el registro es muy complejo. Por eso, siempre actuar de manera inmediata a las notificaciones que nos da la FDA. Para obtener el FFR, en este caso el registro de la FDA, el registro es por instalación, no por empresa. Ojo, a veces tengo registros que nos dicen este es nuestro registro FDA y dentro de esto han tenido como tres o cuatro plantas que no han sido reguladas, que no han sido registradas y que en la una hacen una cosa y en la otra otra cosa y en la otra otra cosa. Esto nos ha pasado con empresas grandes que con un solo registro estaban mandando absolutamente todo y una planta estaba en Guayaquil, otra estaba en Quito, otra estaba en Cayambe. Entonces, súper importante que cada registro es por instalación, no por empresa. La información del registro no es pública, no es pública, no es pública, señores. Súper importante porque a veces nos dicen, ah, es que están verificando de otra empresa, de otro agente, del importador, están verificando la información del registro. La información de la FDA no es pública, la información tienen acceso solo si ustedes les dan el acceso a sus registros. Yo no recomiendo dar los accesos porque pueden sufrir adulteraciones en el registro. Una vez que se hace el registro, se les asigna un código de 11 dígitos, son numéricos, es lo único que ustedes pueden dar en el caso de ser requerido el registro. ¿Qué nos van a pedir en el registro? Cuando yo ingreso al sistema Access Data de la FDA, primero me van a pedir la titularidad, es decir, quién es el dueño del registro, quién es el dueño del registro de la planta. Luego me van a pedir la ubicación del establecimiento, la ubicación exacta, porque yo les digo, no mientan en la ubicación. A veces nos dicen, ah, pero mira, es que aquí están nuestras oficinas y acá está la planta. No, esto es la planta de producción y su RUC tiene que estar actualizado con información de la planta de producción. Si yo tengo oficinas en un lado y ahí está mi dirección principal y mi producción está como dirección secundaria en el RUC, perfecto. Pero la ubicación tiene que ser exacta porque la FDA notifica, tres meses antes de hacer una inspección, notifica, voy a hacer inspección a tu planta ubicada en tal lado. Y la FDA no es que le dice, recójame en el aeropuerto y lléveme, no. La FDA llega a la puerta de tu planta y si la información es errónea, recuerden que tienen sanción administrativa, detención administrativa y que si la FDA no encuentra la ubicación de tu planta de acuerdo a las indicaciones que tú registraste, anula registro. Piden datos de una persona de contacto en la planta y en la oficina. Súper importante porque normalmente registramos dos personas, dos correos electrónicos por si acaso. O sea, a la una no le llegó, tiene que llegarle a la otra. Les pide un agente FDA. ¿Quién puede ser su agente? Ahora ya les explico específicamente en el tema del agente. Les va a pedir autorización para inspeccionar la planta si hay estacionalidad de su producto. Por ejemplo, saben que yo solo produzco en el caso de la pitahaya. La pitahaya su temporalidad más fuerte es entre octubre hasta febrero. Pero el resto del año no tengo pitahaya o tengo muy poco. Yo tengo que poner cuál es esta estacionalidad. O si mi producto pasa produciéndose todo el año. ¿Por qué? Porque la FDA va a inspeccionarte cuando estás produciendo. No sirve de nada si la FDA llega a una planta que está parada porque no tengo producción. Entonces, por eso piden la estacionalidad. Nos van a pedir qué líneas se procesan y qué es lo que la empresa hace con el producto alimenticio. Por ejemplo, si yo produzco chocolate, pero yo voy desde el proceso del cacao, luego le proceso al cacao, luego le hago chocolate. O sea, tengo que saber todo el proceso de producción para ver qué es lo que voy a registrar ante la FDA. O por ejemplo, yo ya compro la pasta de cacao y hago mis chocolates. Cuando hay una inspección de la FDA, van a revisar exactamente lo que ustedes registraron. Si ustedes le dicen, yo compro el cacao, proceso el cacao y luego está el chocolate, ellos van a revisar ese proceso. Pero si ustedes le dicen, yo compro la materia prima que ya es el licor de cacao, la pasta de cacao y con eso hago mis chocolates, ellos van a revisar eso. Pero si ustedes no ponen correctamente sus procesos de producción y ellos encuentran que estás produciendo bajo otras condiciones, también es una detención administrativa. Recuerden, ¿quién es el responsable de llenar el registro? Ojo, acá el responsable de llenar el registro tienes dos responsabilidades. Primero, el productor, es decir, el dueño de la planta es el responsable de llenar el registro. Y dos, tu agente de revisar que la información que tú estás poniendo es la correcta. Ok, por eso es que la gente aquí se va a volver súper importante al momento de hacer no solo el registro, sino cuando tú empiezas tus operaciones de exportación a los Estados Unidos. ¿Quién es el agente? Ojo, aquí el agente. Cualquier persona que resida o mantenga un lugar de negocio en los Estados Unidos, que se encuentre físicamente en el país, es decir, que se encuentre en los Estados Unidos, que no sea Puerto Rico. Ok. Ahora, hay muchísimas empresas, muchísimas, que dicen, ah, no, es que yo quiero que mi agente sea mi primo, mi tío, mi cuñado, mi comprador, mi distribuidor, mi broker, mi agencia. Pónden a cualquiera. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿La ley te permite? Sí. ¿Qué pasa si la FDA te notifica que ha sido detenida tu carga por mal etiquetado? ¿Quién comparece? ¿Quién te defiende, como yo sé decir? ¿Quién te ayuda a responderle a la FDA técnicamente? Y por eso, es importante que cuando ustedes eligen un agente FDA, ese agente FDA tenga experiencia ante la FDA. Conozca de los códigos federales que amparan la producción de tu producto. Conozca de los procedimientos de aduana y de inspecciones ante la FDA. La FDA puede pedirte comparecencia en la aduana de los Estados Unidos. ¿Quién va a comparecer? ¿Cómo vas a comparecer? Conoces los procedimientos. Entonces nos dicen, ah, le puse a mi primo que vive en los Estados Unidos. Perfecto. ¿Él conoce sobre los procedimientos de la FDA? No. ¿Él sabe que si la FDA notifica puede irle a visitar en su oficina o en el lugar de residencia? No. Entonces, para que yo ponga, para que yo asigne un agente, el agente tiene que ser el que te acompañe en el momento de los problemas. No en el momento que todo va bien, sino en el momento que tengas alguna notificación de la FDA. Actúa como enlace entre la FDA y la instalación de alimentos, tanto para notificaciones como para situaciones de emergencia. Entonces, miren lo importante que es elegir tu agente FDA. ¿Costos por reinspección? Ojo, si la FDA te notifica inspección o reinspección, te notifica que tienes que comparecer en la aduana, no solo paga el productor, paga también el agente. El agente puede ser sancionado en los Estados Unidos. El agente deberá implementar un programa de verificación de proveedores por años, en el caso de que actúe también como consignatario de mercancías. Es súper importante. Hay una parte que aquí, de todas las empresas, y yo agencio, solo el 5% cumple en los Estados Unidos, que es con el programa de verificación de proveedores, el FSBP. Bien, esto es otro tema que está dentro del control de la FDA, pero, por favor, ustedes deben saber, cuando yo me registro ante la FDA, no estoy cumpliendo con las reglas de juego de Ecuador, estoy cumpliendo con las reglas de juego, los códigos federales de los Estados Unidos. ¿Qué información me van a pedir? Miren, aquí yo les puse exactamente la captura de pantalla del sistema de la FDA. Ustedes le pueden poner Access Data en el buscador, y enseguida les va a dirigir al sistema de la FDA. En la FDA, ustedes acá ya pueden ingresar, se crea un usuario, un password, y se hace su registro. Como les comenté anteriormente, ¿qué te van a pedir la empresa y la planta de proceso? ¿La información de contacto? ¿La información de tu agente? En la información de tu agente, van a pedir que le des el nombre, la razón social, la dirección, el código postal, el número de teléfono, el correo electrónico, todos los datos de contacto de tu agente, cómo actúas por temporadas, qué tipo de almacenamiento tienes, cuál es la categoría de tu producto, quién se responsabiliza por la información, la autorización de la inspección, y lo que se denomina Dance Number. El Dance Number es, ahora les explico, el Dance Number, a partir del 1 de octubre del 2020, se regula el Código Federal del Título 21, 1.232, apartado A, literal 2, en donde solicita para todas las plantas de producción registradas y futuros registros, que se valide como un número único de identificación, el Dance Number. Dance Number es una base de datos mundial, es conocido mundialmente, no tiene ningún costo realmente la obtención de este Dance Number, lo pueden hacer de manera personal, tienen que saber cómo hacer el proceso de obtención del Dance Number, y te asignan un número, que es como tu número RUB. Este número es ingresado ante la FDA, y lo que yo les expliqué, cuando yo hago el registro, ingreso mi Dance Number, a su vez es revisado toda la información con Dance and Brown Street, que es quien maneja la base de datos mundial, y a su vez esta información se homologa con el Servicio de Rentas Internas Ecuatorial, porque el requisito para sacar el Dance Number es tu RUB. Acá, ahora voy a la parte de preguntas y respuestas. Yo quiero que ustedes vean aquí algunos documentos, algunos documentos que les entregan. Ahí hay algunos que dicen certificado de registro, ahí hay algunos documentos, donde ponen este es tu registro de la FDA, acá les ponen algunos registros, les dan unos certificados, unas hojas, les dan, denme un momentito, por favor. Les dan algunos certificados, algunas hojas de registro, algunas cosas. Esto no es válido. Estos documentos no son válidos ante la FDA. Todos los que tengan este tipo de registros no les sirve ante la FDA. Estos son documentos que entregan las empresas privadas, que les dicen, yo soy agente FDA, yo te represento ante los Estados Unidos, y te entregan este documento. Este documento no es válido. El único documento válido ante la FDA es el escáner, es la impresión del documento registro que consta de nueve hojas que se hace en el sistema Access Data de la FDA. Eso es lo que ustedes, es lo único que va a avalar que ustedes han hecho el registro y van a constatar toda la información, toda la información que es requerida para poder hacer el registro correctamente ante la FDA. Estos son algunos de los ejemplos que ustedes van a ver o que muchas personas tal vez aquí ya conocen o ya han recibido por parte de los agentes FDA o por parte de las empresas que agencian en los Estados Unidos, pero que no es un registro correcto. Voy a ir a la parte del chat y voy a leer algunas de las consultas que tengo. Voy a pasar a toda la fase de preguntas. Yo sé que ustedes deben tener muchísimas preguntas con respecto a los registros. Solo les voy a pedir 30 segundos, por favor, que voy a tomar un poco de agua y enseguida contesto todas las preguntas, todo lo que tengamos acá. Ok, vamos, voy a leer algunas de las consultas que tenemos acá. A ver, el registro de la planta. A ver, voy a abrir un poquito el chat porque si no estoy acá. A ver, Fernando Moncayo nos dice, ¿se registra la planta sin importar la marca o presentación del producto? Si la planta ya tiene un registro y yo quiero que me procesen con mi marca propia, ¿se debe sacar un nuevo registro o extenderlo? Ok, Fernando. En este caso, nosotros tenemos un apartado dentro del registro de la FDA donde ustedes ponen cuáles son las marcas que se procesan en esa planta. lo único que tienen que hacer es actualizar el registro con la nueva marca que van a manejar como maquina. ¿Sí? Y revisar que ese registro cuente con todos, con toda la información correcta para ese tipo de planta. No sé qué tipo de producto sea, pero necesitamos saber qué tipo de planta es para que, ejemplo, si ustedes están procesando un producto enlatado, necesitamos otro tipo de registro. Si están procesando una mermelada, si están procesando algún producto de baja acidez, ahí tenemos que registrar la planta y tenemos que registrar el producto bajo un registro CIR y en ese caso sí requerirían un registro adicional por producto, más no por planta. ¿Ok? Eso es súper importante si me pueden aclarar qué producto es. Dice, nuestro envase es un coco natural, pulido y lacado. ¿Existe algún impedimento de la FDA para estos envases? En el caso de envases para alimentos, tienen que ser envases aptos para alimentos. Por ejemplo, el pulido y lacado, ustedes tienen que hacer el lacado con un producto que sea apto para contacto con alimentos. ¿Ok? No puedo utilizar ni tintas de imprenta ni productos químicos que puedan afectar al alimento. ¿Ok? Eso me prohíbe el Código Federal 109 de envases. ¿Quién o qué empresa realiza la inspección en la planta? No es una empresa. La inspección es directamente de la FDA. Hay empresas que te hacen preinspecciones para que puedas calificar la inspección de la FDA, pero aquí la única empresa autorizada para hacer una inspección de planta es la FDA. ¿Ok? Por ejemplo, en nuestro caso que somos agentes de FDA y que agenciamos y que hacemos los registros de la FDA, nosotros inspeccionamos la planta pero para el registro. No inspeccionamos la planta como la FDA. Dice, Juan Vivanco nos dice, el transportista también debe estar registrado las agencias de carga que almacenan el producto antes del embarque también deben estar registrados. En este caso, el transportista, por ejemplo, el que transporta tu producto de tu planta al aeropuerto o el que transporta de manera interna en los Estados Unidos, sí deben tener registro FDA. las agencias de carga en este caso están excluidas de los registros porque ellos ya pasan a ser la cadena logística de exportación y ellos no requieren registro ante la FDA porque el almacenamiento es temporal. Es decir, muchos ni siquiera almacenan el producto sino que ingresa directamente a la paletizadora o directamente al puerto. Las agencias de carga no tienen registro. Fernando Moncayo dice, si por ejemplo una empacadora de mariscos no tiene registro y yo quiero exportar desde allí con mi marca, puedo hacerla registrando bajo el nombre de mi empresa o cómo se procede en ese caso. Fernando, en este caso de los mariscos nosotros tenemos una normativa específica y que la empacadora debe estar habilitada primero en este caso ante la autoridad ecuatoriana para poder exportar mariscos y luego tiene que tener su FDA. Si la empacadora le permite hacer el registro bajo su empresa y tiene la autorización de la empacadora, sí, usted puede sacar el registro de la FDA. Diego sacará saca Sarini, perdón, saludos. Si voy a enviar un producto terminado, ¿quién me da un feedback del etiquetado, tabla nutricional, información de producto? Gracias. En este caso nosotros tenemos un servicio de revisión de etiquetado bajo la normativa de la FDA, te podemos ayudar y si no te puedes basar en el código federal, 101 de los Estados Unidos. Nos dice, buenos días, si voy a exportar chame, pescado vivo, también necesito FDA. Sí, necesitas FDA y en este caso necesitas autorización con un certificado so sanitario por parte de Agrocalidad que ha homologado los términos técnicos con la USDA. ¿Qué es? Manuel Ugalde dice, ¿se pueden registrar dos maquilas para la producción del mismo producto? A veces por la demanda debo cambiar de maquila, correcto, el registro se hace por planta de producción, si tú tienes una, dos, tres, veinte maquilas, las veinte tienen que estar registradas. Ojo, cuando ustedes hacen la exportación hacia los Estados Unidos, la factura comercial, en la factura que ustedes mandan de exportación, una de las normas tributarias de los Estados Unidos, en el caso de alimentos, es que tú pongas el número de registro de la planta, del FDA, de dónde sale el producto. Entonces, ahí lo que ustedes tendrían que cambiar es el número de registro y en cada exportación acompañar el número de registro de dónde ha salido esa producción, esa maquila, sea de la una o de la otra. Sí se puede hacer, señor Ugalde. Juan Vivanco nos dice, el Dance Number se obtiene en relación al exportador, al productor, al empacador, si cada uno es uno distinto. En este caso, señor Vivanco, tienen que sacar cada uno su propio Dance Number. Recuerden que el Dance Number está aliado a su RUC en el Ecuador que mantienen activo con el servicio de rentas internas. Entonces, si el RUC es diferente para cada uno, si necesitan sacar cada uno un Dance Number. David Pascuel nos dice, obtuve mi registro del FDA en el 2021, ¿debo actualizar en el 2022 o de manera bianual en el 2023? ¿Cómo se renueva y tiene costo? Ok, el registro de la FDA se renueva bianualmente cada año par, es decir, que su registro FDA, si usted lo tiene a la mano en la parte de arriba, tiene la fecha hasta cuándo es válido su registro, en este caso tiene que decir 31 de diciembre del 2022 y se hace la renovación los últimos tres meses del año, se activa el sistema para renovar. ¿Cómo se renueva? En el sistema Access Data de la FDA va a aparecer una nueva opción de renovación de registro, ahí se hace la renovación, se lo hace de manera manual, depende de quién haya hecho su registro, se ingresa con el usuario la clave, vamos a la opción de renovar y ponemos renovación de registro, vamos a ver si tenemos que actualizar alguna información de la que hemos ingresado en el 2021, si ha cambiado, se actualiza la información y se hace la renovación. Normalmente el registro, el ingreso de datos ante el sistema de la FDA no tiene costo, lo que tiene costo es el servicio de agenciamiento o si usted no hace el registro y contrata a una tercera persona que lo haga, va a tener costo su registro, pero porque usted está contratando un servicio porque no lo hace usted. Y en este caso, la renovación del registro no tiene costo específicamente este proceso de renovar, lo que va a tener costo es el servicio de agenciamiento que todas las empresas cobran de manera anual o bianual. Jonathan Sabando nos dice, ¿cuánto cuesta sacar un registro FDA y cuánto cuesta tener un agente en Estados Unidos? Mira, realmente sacar el registro, es decir, hacer el registro, repito, no tiene costo si es que lo hacen ustedes. Si ustedes contratan el servicio de hacer el registro y contratan con un agente FDA, normalmente, y esto les digo, normalmente va a depender de qué servicio te va a dar el agente. Hay agentes que te dicen, yo recibo notificaciones de la FDA, comparezco ante la FDA, te asisto en la inspección de tu planta y te van a poner una serie de servicios y va a depender del tipo de servicios que te dan. Normalmente los agentes te dicen, yo recibo notificaciones por ti ante la FDA y consto como tu agente FDA aquí en los Estados Unidos y aproximadamente está entre 600 y 800 dólares anuales el tener un agente FDA en los Estados Unidos y la primera vez que haces tu registro te cobran un valor por el registro. Eso es lo que cuesta. Pero si tu agente te da más servicios el valor va a ser mucho más alto. Sandra Palomo nos dice, si soy nuevo, ¿quién me puede ayudar con el registro en el FDA? Por favor, ¿me pueden ayudar con el archivo de la exposición? Claro que sí, Sandra, en el archivo de la exposición, ya lo cargaron, está en el chat, puedes revisar en los mensajes anteriores, ahí está todo el archivo de la presentación y bueno, nosotros como Web Trading con mucho gusto te podemos asistir en todo tu proceso. Dice, si no requiere FDA, ¿qué tipo de registro permiso se necesita para ingresar en Estados Unidos? Es el licor de coco, en este caso usted necesita trabajar con un importador que saque el permiso de importación de su producto en los Estados Unidos y usted tiene que trabajar la parte del etiquetado. ¿Cuáles son las instituciones terceras que la FDA delega para aprobar las plantas si la planta cumple con su regulación? Señor Oscar Paz y Niño, en este momento la FDA no ha asignado ninguna institución tercera, puede hacerlo, pero no ha delegado, hasta el momento no tiene esa figura, lo hace directamente la FDA. Esa es la imagen, bueno, no puedo descargar la imagen, pero como le comenté, esto se tiene que trabajar con su importador y usted tiene que cumplir con norma de etiquetado de lo que son bebidas alcohólicas. Dice, los registros se realizan solo en Ecuador o también se deben registrar instalaciones en Estados Unidos a pesar de estar ya importando dentro de los Estados Unidos. Señor Moncayo, en este caso, la normativa es tanto para empresas que están establecidas en los Estados Unidos como empresas foráneas. Si usted tiene, ejemplo, una empresa en los Estados Unidos que hace la parte de importación y almacenaje, tiene que tener su registro, no es obligatorio, pero yo recomiendo sí tener actualizado este registro ante la FDA, en los Estados Unidos no le va a pedir a gente, por lo que no va a requerir hacer ningún pago. Dice otra pregunta, por favor, para poner en percha una vez que llegue el producto, ¿se necesita algún registro adicional para el producto? No, no se necesita ningún registro, el producto tiene que salir listo para perchas desde el Ecuador, si ustedes mandan a granel, no tienen que cumplir con norma de etiquetado, pero si mandan con un envase directo para perchas, por ejemplo, una botella de agua, una botella de jugo, unos envases de galletas, cualquier tipo de estos empaques que son listos para percha, tiene que cumplir con el código federal 101 de etiquetado de productos alimentarios, beneficios, en este caso, el código federal 500 para el caso de los cosméticos y dependiendo si ya estamos hablando de plantas que producen medicamentos, en este caso, hay que autorizar, recuerden que solo los medicamentos son autorizados por la FDA. ¿En qué idioma es recomendable realizar el registro FDA? Señor Leonardo, el registro de la FDA se lo hace en inglés, pero por ejemplo ustedes van a ver que una dirección no se pone en inglés, la dirección se pone exactamente como está en el catastro del país de origen, entonces el resto se lo hace en inglés. dice Gabriela, ¿hay algún listado público de agentes autorizados por la FDA? Gabriela, repito, en Estados Unidos el agente FDA puede ser cualquier persona natural o jurídica con establecimiento en los Estados Unidos con dirección física que pueda actuar frente a la FDA con conocimiento de los códigos federales de los Estados Unidos por lo que la FDA no va a sacar ningún listado de agentes autorizados vamos a ver el dance number no es el registro FDA no es diferente el dance number la obtención del dance number es como un RUC y el registro FDA es el registro de su planta de producción es condición sin no el tema si es obligatorio por la FDA tener un agente pregunto por nuestro caso el aceite de moringa orgánica que es de cosmética ok en el caso de la moringa como es cosmético no requiere el registro de la planta pero si requiere la revisión del etiquetado y la revisión de de los ingredientes y solo es moringa es aceptado por la FDA el señor calderón nos dice cuánto cobran ustedes como web un servicio cool para el registro FDA y el costo anual bueno realmente nosotros cotizamos de acuerdo al producto que ustedes quieran exportar recuerden que no es lo mismo exportar un producto fresco un producto procesado un producto de baja acidez o acidificado es diferente ok entonces nosotros siempre requerimos como requisito una ficha técnica del producto y con eso nosotros mandamos una propuesta técnica y económica formal donde ustedes pueden ver todo lo que van a recibir y pueden ver cuál es exactamente el servicio que nosotros dan ahí les volvieron a enviar la presentación con el archivo de la reunión señor Ordóñez ya les ya les volvieron a reenviar todo todo dice estimados participantes dice registros don asesoría de etiquetado de alimentos para eeuu tengo experiencia de 15 años Jaime Pesantes ok entonces bueno nosotros en este caso creo que ya no que ya no tenemos más preguntas ustedes pueden enviar sus preguntas también a través de proecuador yo muy gustosa de colaborar con el ministerio con todas las instituciones acá en el ecuador ustedes pueden tener también nuestros datos Sandra Palomino si le pueden autorizar para que abra el micrófono con mucho gusto atiendo su consulta Luis no sé si pueden habilitarle a la señora Palomino si un momentito por favor ya la habilitamos indica que presionó por accidente exactamente si perfecto si es que no hay ninguna consulta adicional agradecemos nuevamente a Carmen Tibán por su gran aporte el compromiso también que tiene a través de su empresa web para con sector productor y exportador del ecuador siempre es beneficioso este tipo de actividades para que se pueda conocer todos los requisitos que los mercados solicitan para la exportación de los diferentes productos muy interesante y poder también diferenciar que no todos los productos tienen el mismo tratamiento o están bajo la misma regulación en el chat se les compartió la presentación que hizo Carmen y también las indicaciones sobre la obtención del certificado por la participación en esta capacitación se les enviará también un correo electrónico con la grabación del evento y con el link de evaluación para que por favor nos puedan ayudar evaluando la capacitación lo que nos ayuda a generar cambios modificaciones e implementar nuevas temáticas de capacitación a futuro muchísimas gracias por su participación muchísimas gracias Carmen un gusto siempre y buscaremos seguir trabajando contigo en nuevas temáticas para el fomento de las exportaciones en el Ecuador claro que sí muchísimas gracias a todos muchas gracias y una buena mañana una buena mañana muchas gracias con todo pues también